¿Por qué no me esperaron? Es que Luis Gustavo no quiso. ¿Y por qué no quiso? No sé, pregúntale. Solo me dijo que aquí no esperara. Ay, el agua está riquísima. ¿Cómo me gustaría saber nadar? ¿No sabes nadar? No. ¡No! 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 ¡Rapidio! ¡Ayúdame, por favor! ¿Qué pasa? ¿Se cayó? ¿Se cayó? No, Luis Gustavo. ¡Te vas a ahogar tú también! ¡Rapidio! ¡Rapidio! ¡Se la está llevando a las corrientes! ¡Rapidio! 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 ¿Y estás bien? Sí, ya pasó. ¿Cómo te caíste al río? Por favor, dime. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Se resbaló! ¿Verdad, Esperanza? Sí, me resbalé. No vamos a decirle nada a mis padres. ¿Oíste, Silvia? Y bueno... ¡Claro que no! Mejor vámonos a la casa que tienes que cambiarte. ¡No! ¡Silvia me empujó! ¿Pero por qué me di a tanto? ¿Quién es? Soy yo, Luis Gustavo. ¿Cómo te sientes? Bien. ¡Jole, qué susto me diste! Yo todavía estoy temblando. ¿Cómo fue que te resbalaste, Esperanza? Yo no me resbalé. ¿Cómo que no te resbalaste? Pero si Silvia dijo que... Es que... Pues... Silvia te empujó. Dímelo, Esperanza. Si fue así, te lo juro que se lo voy a decir a mi papá. No. No, ella no me empujó. Es que... Pues... ¿Estás diciendo la verdad? Sí, estoy segura. Ay, ¿qué crees? Es que soy una tonta y me resbalé y pues ya me caí, pero no. ¿A poco tienes miedo a caerte otra vez? No, no es eso. Mi padrino me pidió que jugáramos con Silvia. Ay, no quiero saber nada de Silvia. Ya estoy harto de ella. ¿Lo sabes? Cuando yo sea abogado, vamos a tener una casa muy linda para nosotros solos. ¿Por qué? Para nosotros solos. ¿No comprendes? Tú y yo nos vamos a casar. ¿Qué dices, Luis Gustavo? Tampoco no te gustaría. Ay, esas son cosas para personas mayores. Algún día seremos mayores y entonces me voy a casar contigo, Esperanza. ¿Cómo que Luis Gustavo no está? Pues no, no está. Hace ratito salió. ¿Solo? No, iba con la niña Esperanza. Siempre Esperanza. Ay, a mí como que me da la impresión de que al joven Luis Gustavo le gusta estar con ella más que con usted. Pues será por muy poco tiempo, porque mi madrina la va a sacar muy pronto de aquí y la va a dejar de Luis Gustavo para siempre. Ay. ¿Y por qué se me fue conmigo? No debes hablar de esas cosas, Luis Gustavo. No está bien. ¿Por qué no está bien? Si tu mamá te oyera. Ya me huirá cuando sea tiempo. Ahora vamos al río. Ándale, vamos. Ay. Amor. Ay. Amor. Ay. Amor. ¿Te gusta? Sí. Y le pusiste esperanza. También te gusta, ¿verdad? Claro que sí. Muy bonito. El genaro me va a enseñar a navegar el río como lo hace él. Mira, con este remo podemos subir la corriente. Y para bajarla, nada más tenemos que soltar la cuerda y que la corriente nos lleve. ¿Hasta dónde? Hasta el otro lado del río. Ahí te voy a llevar. ¿Y tú y yo solos? Claro, si salimos temprano, podemos ir y volver sin que nadie se dé cuenta. Pero Luis Gustavo, mira, yo no creo que... Conmigo no tienes que tener miedo. Contigo no tengo miedo. Contigo nunca tengo miedo. En lugar de irnos ahí, nos bajamos y nos vamos al río. Nunca has navegado, ¿verdad? No. Híjole, ya verás qué bonito es. El bote va por el agua, así suavecito, como un camino sin piedras. Y del otro lado del río es precioso. Ay, sí, sí, Luis Gustavo, quiero ir ahí. Llévame, por favor. ¿Sí? Pero los dos solos. Pues sí, no sepa nada de eso. Se empeñaría en venir con nosotros y estropear nuestro paseo. Nada más con ella no nos podemos escapar. Miña Carmen siempre la está cuidando. ¿Y si tu mamá se enoja? Ay, no tiene por qué saberlo. Pero nos iremos pasado mañana, mi mamá se va a Guanajuato, regresa después de la comida y estaremos aquí antes de que ella vuelva. Oye, ¿te gusta? Ay, claro que sí, Luis Gustavo. Tú dices unas cosas muy bonitas. Por eso te quiero. Oye, eres una tramposa, ven acá. ¿Quién? Te odio, Luis Gustavo. Ah, ¿qué pasa? Creí que te habían castigado a ti también. No. Estuve leyendo toda la tarde. No quise jugar con Silvia. Ahora me cae más gorda. Estuviste llorando. Tienes los ojos hinchados. No. No me gusta que llores, Esperanza. No. Ya no voy a llorar. Te lo prometo. Mira. Debe estar llorando. A ver, vamos a correr hasta la casa a ver quién gana. No, mejor caminamos. Camina tú si quieres. Pero Esperanza y yo vamos a correr. Y le dirán que te recite una poesía. Vamos, Esperanza. Maldita. ¿Quieres que te recite una poesía? No. Entonces yo también me voy a correr. ¿Y me vas a dejar sola? ¿Ah? Corre. ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Suscríbete!